El 10 argentino. Abel Mende la dejan para el Turco. Ham de espalda al arco, la nuevamente para el arco. Ramírez. Golazo. Lo hizo Ramírez, lo encontró bien el Turco. Ham se la devolvió y le pegó seco. A los dos centrales va Luis, corta abajo Matías. Se mete Méndez en el área. A ver qué hace Abel, tira al centro, atrás. Ahí está. Gol, Ramírez. Gol. Ramírez. De Olimpo, de Olimpo. De Olimpo, locura carnal. Olimpo 3. Peñarol 0. El gol de Olimpo. Luiz O'Ramírez. Gana de nuevo el Aurine. Deja, la recuperó Olimpo con Perotti. Cortito para Ramírez. La tiene el 8. Se mete Ramírez entre 2, entre 3. Lo agarran. Cortito ahí está para la cima. Ahí está, 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 ahí está. Es que seguro que lo hizo Da Silva, ¿no? ¿No lo hizo Ramírez? 90 y 10 prácticamente. Qué jugadón de Diego Ramírez. Acá lo felicita el cuerpo técnico. Qué jugadón de Diego Ramírez. Muy buena la definición del 9. Para eso está. Pero hay que definir como definió Da Silva. La pelota del pecho de Bruno va al piso. El de Bragado traba con Guille y pierde. Recupera ahora Sebasco. Jugó el gurí. Atención, se va Da Silva. Se va Da Silva. Tiene el primero. Enganchó hacia afuera. Da Silva metió el freno. Tocó para Ramírez. Ramírez se abrió. Amarilla cruzado a Ramírez. De punta. Gol. Al área para Tapia. Sebasco. Ramírez. Pelota larga para Guille. Y juega el mano a mano. Ganó Guille. Se metió en el área. Guille enfrentó al arquero. Sigue Guille. Taco. Golazo. Olimpo 2. Villamitre 0. El golazo lo hizo Brian Guille. No estaba haciendo bien las coberturas Villamitre. Cuando retrocedía lo hacía de manera desprolija. Siempre buscando algún héroe para cortar. Guille. La tiene Guille. Mirá lo Perotti. Mirá lo Perotti. El balón primero para encontrarse con Ramírez. Que viene al arco. Molini. Molini. Señoras y señores. Estiró sobre el palo. Izquierdo. Hay tiro de esquina. Y es de Gavito Automotores. Lo tuvo Diego. Y ahora la contra, señores. Es para Independiente. La tiene el foco Guiser. Bien por Ramírez. La gente aplaude. Ganan la pelota. Y dan bien aplausos. Va para la Silva. Va para Méndez. Engancha para el medio. A ver Méndez. Toca cortito para Ramírez. A ver en esa si puede estar el tercero. La tiene Diego Ramírez. Amaga para allá. Le pega a derecha. Y se va cerquita del palo derecho. Espera Salvallo. Cabeció. Espera al negro Cáceres. Saca Ramírez. Y ahora a correr el ocho. Quería jugar para la posesión de Guille. A Brian corta Justito Martínez. Al medio la tiene y la baja. Diego Ramírez. Engancha muy bien para adentro. Abelita. De espaldas. Fue la pelota Ricardo Tapia. Homónimo del cantante de la Mississippi. Y de Robin. Claro. La tira Ramírez. Media vuelta de Ramírez. Y hacia adelante. Foul. Sobre Ramírez. Viene Chacana. La pelota pega en la barrera. A ver si la hace el segundo. Se viene Ramírez. Ramírez para Brian Guille. Pueden hacer el segundo. Está habilitado. Son tres contra uno. La tira Guille. Espera a Ortega. Espera a Ortega. La pelota viene para Ortega. Dentro del área. Ortega. 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 Gol. 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 Bien Mendoza. En la marca. La toca para Marilla. Amarillo va a ser la mitad de la cancha para Ramírez. Foul. Va a pelear el capi. Gana de cabeza para Ramírez. Pelea. Puy. Lo dejó atrás. Pasó entre dos. Habilito. Y está el cuarto. La cabeza Cisneros. La tiene Bernal. Juega para Cisneros. Se juega la heroica. Cisneros pierde. Recupera a Ramírez. Según dijo Marco González. La figura de la cancha. Vamos a conseguir. Recupera Olimpo. La buscaba Amarilla. Aquí la tiene Mendoza. Mendoza al medio. Buscándola a Ramírez. Ramírez para Guille. El enganche de Iztabulo. El cruce de Ferreira. La recupera aquí el jugador Ramírez. Para Olimpo. Va a jugar seguramente con Diego Ramírez. Saliendo Olimpo desde el fondo. Sobre el sector izquierdo está Pablo Ortega. Prefiere el pelotazo largo para encontrarse con Nico Caprano. Que está detiene Facu. Afranchido. Tira un centro. De Palamita la terminan sacando. Nuevamente le cae a Ramírez. Gira bien en la rotonda. La tira de Diego Ramírez. Buen pase para Brian Guille. Estabilito. Balón arriba para Petineroli. Termina ganando bien. Tincho Ferreira. Sobre la mitad de la cancha Diego Ramírez. La apertura sobre el sector izquierdo. Sobre el sector derecho. El que se viene es Magná. La termina perdiendo en la recuperación. Pelote y pelote para Diego Ramírez. Buena pelota ahora para encontrarse con Brian Guille. La espalda de Elvis Hernández por el centro. A ver qué hace Caprano. Cortita nuevamente para Diego Ramírez. Engancha Ramírez. Pasa uno. Pasa dos. Tira Ramírez. Es un buen centro. Pirueta de carácter. En el aire. Bueno. Rechaza. Pelota para Perotti. A ver si la puede bajar Diego Ramírez. Rápido lo habilita Luis Vila. A ver si ese lado va. Atención. Atacando a Limpo. Era Brian Guille. Toca para Luis Vila. Méndez hacia atrás. Para Diego Ramírez. Por este lado le pasa a Perotti. Mendoza. Engancha el Mago. Se perfila para la zurda. Lo cierran dos. Toca otra vez. Para Diego Ramírez. Lo empujan. Largale ahí. Sácala. Bien. Perfecto. Con lo alto. Con el pecho. Caprano con categoría. Va para Ramírez. Buena. Abocha. Atención. Va Ortega. Y va otro. Lo que venimos diciendo. Cambió la forma de los equipos de enfrentarnos. De afrontar el compromiso. Laga. Tiene Ramírez. Alta de Bruno. Paredes. Iba Abel Méndez. Recupera Paredes. Toca para Lepe. Presiona Ramírez. Recupera muy bien el jugador de Olimpo. Peleado con Osurac. Perotti. Otra vez Ramírez. Ahí dando una mano. Recupera la pelota. No. Se va al lateral. Gran instante de Diego Ramírez. Peleando. Ahí no es su fuerte. Cada vez mejor. Cada vez más sólido. Él va a volver. Empieza a retumbar. Y por qué no, gente. La tiene Diego Ramírez. La pide Abel Méndez. Lucha Ramírez. Le hacen falta. Es un carnaval. Veterinaria cuadro. La Madrid 4.65. La tiene Ramírez. Le pegó. Dale nomás. Casi es el gol de Coal. Dar una mano. A Franchino. Mendoza tocando Olimpo. Brian Guille va hacia el medio. Toca para Ramírez. Levanta la cabeza. Abilita Méndez. A ver si está el quinto. Al centro. Corta muy bien de cabeza Nicolás Capraro. No hay forma de sorprender. No. Para nada. Sale rápido con Rodríguez. Como fue. Le pegan de acá. Le tiran el cuadraneso allá. Recupera la pelota. Claudio Sebastián. Al medio para Diego Ramírez. Engancha y deja desairado atrás. Al número 5 a Rodríguez. Al final. La tiene Juan Amieva. Pelea. Méndez recupera. La tiene Ramírez. Levanta la cabeza. Abre para que escale por el sector derecho. Gustavo Mendoza. Tiene el centro de Braña. El primer palo de cabeza. Se pasa. Y está. No llega Ramírez. La pelota. Gimérez en el área. Salta Segovia. Gana Sebasco. Complementa Amarille. Quiere salir rápido. Listo con Méndez para Guille. Siga. Dice el árbitro. Está. Al medio en cancha Amarilla. La tiene Brian Guille. Pasa la pelota por el 10. Mirá el pase que le da. Digo Ramírez. Solito Valmérez. El pego como dice. Un golazo. Va para Miera. Corta muy bien Ferreira. Da Silva. Pelea Ramírez. La tiene el ex Bolívar. Abre para Méndez. Se mete da Silva en el área. También espera Guille en el área. Sigue Amarilla con la pelota. Amarilla la va tirando para Méndez. Llegaba de surda Méndez Ramírez. La tira Amarilla. Amarilla para Sebasco. Pasa Sebasco. Presiona Villamitre. Va Capraro abajo. Va Ramírez abajo. También se la lleva Ramírez. Se la cede a Guille. La frena Guille. Toca de primera para Ramírez. Ramírez bien de media vuelta. Tocándola para Amarilla. La tira Amarilla. Pisa la pelota de media vuelta. Hasta acá llegaste. Parece decirle Tapia. Y abajo va la marca Ramírez. Sin falta. Fuerte fue Ramírez. Pero no hubo infracción. Tata para Amarilla. Amarilla para el segundo. Está despeñado el cuerpo de esta Bolívar. Y le va quedando Ramírez. Ramírez con la personal. Busca el ángulo. Foul. Falta y tiro. Libre. La va buscando Méndez. La baja el moto ahí. Méndez la toca para Ramírez. Ramírez con el balón. Pasa Ramírez. Sigue Ramírez con la pelota. Foul. Paso Ramírez. 13 años 20 años 20 años 20 años 20 años 20 anos 20. Super.